muy buenas tardes estamos aquí en una ciudad muy bonita para hablar de esa ciudad vamos a hablar de bogotá bogotá es una ciudad que tiene muchos retos tiene muchos obstáculos de crecimiento y también tiene una serie de factores urbanísticos que hoy vamos a abordar en esta entrevista con nuestro invitado quien es fabián un estudiante de arquitectura de séptimo semestre de la salle entonces hola cómo estás bueno quiero preguntarte algo qué retos tiene la ciudad de bogotá en materia de arquitectura bueno en cuanto a arquitectura y en cuanto a una planeación urbanística consideraría que el primer la primera problemática que tiene ciudad como bogotá sería el tráfico puesto que se nota la mala planeación que ha tenido a través de los años tiene una estructura vial que no es apta para la cantidad de personas que que pues que utilizan los sistemas integrados de transporte y los y los y el transporte convencional se denota esa problemática más que todo en el tráfico en la inseguridad de las vías en la mala planeación de las rutas masivas como el transmilenio y ahorita cómo lo hace la planeación que se está haciendo en la ciudad para para el metro bien quiero hacerte otra pregunta qué piensas tú que sea el principal error en la planeación urbanística que ha tenido bogotá bueno pues como toda ciudad su planeación ha sido progresiva puesto que pues las vías empezaban a interconectar unas con otras y a éstas empezaron a ir a se empezaron a articular vías arteriales y y pues bueno también el hecho de él de la ocupación del espacio público que se ha ido disminuyendo a través de que la antes cuando la ciudad crecía de manera horizontal y ahorita que se está creciendo de manera vertical pues hay más personas menos espacio en tan pequeña que es la ciudad esa creía yo que sería la principal problema en cuanto a la planeación bueno hay otra cuestión importante de bogotá y es el patrimonio digamos como los sitios por ejemplo el centro histórico vemos que hay lugares que están en abandono o en desuso edificios que hace 30 años eran súper importantes para bogotá como por la carrera décima hoy en día no son iguales entonces tú que crees que sería bueno planear para 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 rescatar ese patrimonio para no desutilizarlo y obviarlo por completo de tajo total evidentemente el patrimonio y la memoria histórica bogotá se ha ido perdiendo a través de los años a pesar de que existen una serie de documentos y de proyectos que van en pro del desarrollo patrimonial y de mantener esa memoria histórica como lo dice el PEMP a través de esto pues busca reactivarse la memoria y conservar la memoria a través de los bienes de interés cultural de la ciudad pero siento que se ha enfocado netamente en el centro como por decirlo así del centro administrativo como lo puede ser ahorita la plaza de bolívar el congreso y alrededores y si si ya sea se ha descuidado demasiado el PEMP a nivel de digamos de barrios como lo son las cruces como lo es el San Jorge son barrios que si tienen ya una planeación del centro histórico que ya tienen proyectos que rigen y que no se puede y que se van a llevar a cabo pero sin embargo es algo que lleva muchísimo tiempo es algo que ya muchísimo tiempo y que lleva muchísima que debe tener bogotá muchísima capacidad económica pues para para restaurar todos estos bienes bien hay otro tema importante en la arquitectura de bogotá y el urbanismo y es el tema de ese ecosistema universitario mejor dicho sabemos que hay varias universidades en bogotá pero digamos que en cierto modo no es tan amable cuando para el estudiante que llega a estudiar allá como como sería mejorar la forma en que los estudiantes lleguen y hagan parte de esa ciudad o mejor dicho como integrar a esos nuevos estudiantes que por ejemplo van a estudiar a los andes al esternado a la salle a la javeriana o bueno bueno hablando del centro pero sabemos que hay más universidades en el norte cerca al campín la nacional como integrarlos en ese ecosistema de ciudad actual que hay bueno en cuanto a la integración de los de los estudiantes pues que provienen de otras partes de bogotá si en cuanto a mi universidad y en cuanto a universidades de mis amigos soy consciente y sé que si hay programas bueno en cuanto a institucionales de que acobijan a los estudiantes de que les brindan apoyo en muchos aspectos pero pues yo creo que es más como como el estudiante sí como el choque cultural o como el cambio cultural que pues que conlleva no para nadie es muy fácil irse a una ciudad totalmente solo dejando pues a su familia a lo que está acostumbrado por muchísimos años entonces yo diría que es más que todo eso eso en cuanto a lo institucional en cuanto a la ciudad en cuanto a capital pues yo creo que si existen muchas oportunidades como para que se acoplen y como para que disfruten de la ciudad pues hay muchas cosas por hacer en bogotá hay muchas actividades por hacer desde una ciclovia un domingo proyectos de integración social hay muchos parques muchas hay zonas verdes espacios públicos destinados al ocio y al aprovechamiento del espacio público Express yート de impacted mayores y al conocimiento del embarazo de este tipo suelto a nivel ciudad y al